Y esto se ve, pues... Ah, solo aquí un pozo, pues, acá... Eso, dejo que ya se queda acá. Reportando para el canal así de Honduras, llegó la ayuda, paleto, pues... Las cosas que dan puertas. Esto, pues... Para hacer pan. Para hacer pan. Para... Para... Para hacer pan. Para hacer pan. Mi madre. Así no me ha usado una de esas, pero... No, me vengan a los puertas. No, me vengan a los puertas. No, me vengan a los puertas. No, no, me vengan a los puertas. No, 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 no. Para que los puños me los robaron, ya. Si llegó el cuchillo, ven. Gracias a los familiares. Que grande. A mis hermanos que están en Estados Unidos. Amigos y demás personas. Por la ayuda que han mandado. Y al canal así de Honduras. También gracias por todo. Por la ayuda que han mandado. Estados Unidos. Mis hermanos. Los hermanos. Y demás familiares. Los hermanos. Les he quedado. Aquí están y demás. Aquí están. Unos. Unos. Que me buscan a una madre. Una madre. Unos. 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 No, no, no. ¡Ven, siempre! ¡Quítanse el huevo! ¡Hagan un lado ahí! ¿Se ha hecho nada? ¡Se ha hecho! ¡Hagan un lado ahí! Aquí es ropa grande. Nosotros ahí ya tenía recién una. ¡Ven! Esperamos que sigan llegando más ayudas. Y todas las personas que nos interesen en ayudar a nuestras ayudas, que ayuden. Suscríbanse, denle un like y compartan. Para el canal Así es Honduras. Este no es de esta... Es de esta nana. ¡Ven! 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 Mendoza. ¡Ven! 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 Reportando para el canal Así es Honduras. ¡Ven! ¡Ven! ¡Fren! ¡Hagan un margadito! ¡Ven! ¡antlyman! ¡Y Esperanza! ¡Un macho! Rosa Blenda ¡Venga! ¡Dani! ¡Shh! ¡Miliam! Vaya pie, carcaza la pasta. Ovidio. Se mea el duro. Ajá, se mea el duro. Se mea el duro. Se mea el duro un poco. Yo, yo, yo. Me tope, me tope. Jairo. A casa. A casa aquí. Duque, duque. Don Chabeno, Chaparro, Iris, Tampoco cansa usted. Y a Marilina. Y Jessica. 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 Reportando para el canal de la Ciencias Honduras. Alan. Gracias a las ayudas que mandaron de los Estados Unidos, que estaban entregando el día de hoy. Está toda la gente esperando. Non. Miriam. 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 Agacha. Tenis. Maricela. ¿Saca el cuerpo? Están entregando las ayudas. José Luis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enter! ¡Arlene! ¡Gracias! ¡Gracias!